Los juegos mecánicos son uno de los tantos panoramas que entretienen a grandes y pequeños durante las vacaciones. Sus atractivos coloridos y movimientos hacen de estos parques de diversiones una parada obligada en cada playa que están. Sin embargo, para garantizar un buen funcionamiento, se deben cumplir ciertas normativas legales. Es por este motivo que diversas autoridades realizaron una fiscalización de estos juegos por la comuna de El Tabo. La Ceremia de Energía de Valparaíso, Arife Mansur, hizo un llamado a los concesionarios a respetar las normativas legales. Nosotros hacemos el llamado a los concesionarios de estos juegos que primero cumplan toda la normativa eléctrica, también toda la normativa para mantener los combustibles que aquí se consumen, porque principalmente son vías que pueden estar en riesgo. Nuestro llamado es primero a los concesionarios que cumplan con la normativa y segundo también a las familias que si ven situaciones que son riesgosas o que no están autorizados estos locales, que no concurran a ellos porque finalmente podemos salvar vidas en caso de algún accidente. El director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Valparaíso, Patricio Velásquez, informó que se detectaron algunas irregularidades en el Parque de Diversiones de El Tabo. Sin embargo, esto puede resolverse a corto plazo, por lo que no afecta en su respectivo funcionamiento. Fui fiscalizando este juego de entretención y hemos detectado irregularidades, tanto en las instalaciones eléctricas como también en las instalaciones de combustible que abastecen el grupo generador, que entrega energía a este juego de entretención y como superintendencia vamos a ordenar e instruir que se normalice para que justamente considere las condiciones de seguridad que establece la reglamentación vigente. ¿Mientras tanto sigue funcionando? Sí, nosotros no objetamos esa situación. Las observaciones que hemos encontrado no son de riesgo inminente y por eso se le va a instruir para que este establecimiento normalice la brevedad posible. La delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Carol Inceró, comentó que este tipo de fiscalizaciones son parte de los trabajos que realizan en el marco del Plan Verano Seguro, por lo que deben garantizar la seguridad y protección de las personas que asisten a estos lugares. Asisten cientos de personas, niños, jóvenes, adultos, día a día, y es muy importante que estén dentro de la norma y que de esta manera podemos evitar cualquier tipo de accidente que pueda ocurrir. Así que hemos solicitado que no solamente se fiscalice este lugar acá en la comuna del Tavo, sino que también los demás juegos que están instalados a lo largo de toda la provincia, de manera de poder garantizar un buen funcionamiento y que las personas que finalmente lo usan puedan disfrutar de ellos y no tener ningún tipo de problemas en su uso. El operativo contó con la participación de Cristian Núñez, alcalde subrogante del Tavo. El representante municipal apuntó a que funcionarios municipales también han levantado observaciones con respecto al funcionamiento de estos parques de entretenciones. Bueno, es importante que tengamos estándares de seguridad adecuados para que le entreguemos a la comunidad lo que necesitan para que tengan la temporada estival como corresponde, tranquila, segura, así que en eso estamos trabajando. Efectivamente, por parte de la municipalidad, profesionales han venido también a detectar ciertas observaciones que nosotros también las levantamos, así que vamos a esperar el cumplimiento de este y otros recintos de entretención para que cumpla con los estándares que necesitamos y entreguemos unas tranquilas vacaciones a la comunidad. Una intensa fiscalización que tuvo como objetivo inspeccionar el funcionamiento de los juegos mecánicos en la playa de El Tavo. Factores como la electricidad y el combustible fueron clave para que las autoridades analizaran irregularidades ante su uso. Un trabajo que se estará repitiendo a lo largo del litoral durante el periodo estival.